Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mac Mercury Spirit Link que como sabemos será un automóvil legal para la ciudad y bueno, como sabemos el nuevo coche eléctrico con ventilador que ya estableció un récord en la reciente versión 2022 del Goodwood Festival Speed va a ser legalizado para su uso en ruta en un próximo futuro y bueno, hablemos de aquello bueno, antes del reciente fin de semana, McMarty Automotive era una empresa relativamente conocida pero esta startup de Glosser Child en Inglaterra estalló en el centro de atención el reciente domingo luego de establecer un nuevo récord en la famosa subida en la reciente versión 2022 del Festival de Velocidad de Goodwood con el ex piloto de IndyCar y Fórmula 1, el británico Max Chilton al volante la primera máquina de esta compañía, el Spirit Link superó el recorrido de 1,6 kilómetros en 39,8 segundos desplazando a otro coche eléctrico, o sea el Volkswagen IR como poseedor del récord absoluto ahora según el medio autocar, esta pequeña marca automotriz británica está planeando crear una versión legal de ciudad de su pequeño misil eléctrico bueno, el Spirit Link se presentó por primera vez en el Festival de la Velocidad de Goodwood del año anterior o sea 2021 y dos factores clave lo ayudaron a establecer un tiempo de vuelta bastante rápido como en este año su diminuto tamaño y sus dos ventiladores que atraen al McMartry hacia la carretera este monoplaza tiene como largo 3,20 metros y su carrocería hecha con fibra de carbono hace que este peculiar coche pese menos de una tonelada el fabricante nos dio una potencia de salida específica aunque se sabe que ronda la potencia 1000cb gracias a la presencia de unos motores eléctricos que están ubicados en el eje posterior, uno en cada rueda alimentados por una batería que tiene 60,0 kWh esta batería con forma de U que está integrada en la estructura fibra de carbono brinda entre 30 y 60 minutos de conducción a toda máquina bueno pero las verdaderas almas de la fiesta son las dos turbinas eléctricas de este Spirit Link que se encuentran detrás de su cabina estos ventiladores absorben el aire por debajo del vehículo y lo escupen por la rejilla de ventilación posteriores centrales de modo que según McMartry puede proporcionar alrededor de dos toneladas de carga aerodinámica además puede mantener pegado a la carretera cuando los ventiladores de 120 decibeles de ruido crean un espectacular zumbido cuando este automóvil pasa a toda velocidad si bien el Spirit Link está actualmente diseñado para uso exclusivo en los circuitos McMartry quiere homologarlo para la ciudad el director general de esta marca o sea Thomas Yates dijo lo siguiente referido a este medio británico queremos ofrecer algo que pueda conducirse por el centro de Londres y luego divertirse en un circuito aún así este Spirit Link se verá comprometido Yates admitió que nunca será el más cómodo acerca de los vadenes por ejemplo McMartry asegura que si bien el tren motriz estará sin cambios la aerodinámica deberá atenuarse para la versión de ciudad con los ventiladores subfuncionando solo en modo pista y el Spirit Link deberá incorporar deberá poseer faros y limpia parabrisas como sabemos el proceso de legalización aún se encuentra dentro de sus primeras etapas pero McMartry solo pretende construir un puñado de ejemplares con un precio en el rango de 7 cifras la compañía también está planeando su próximo coche con planes algo así incluso más pequeños que el Spirit Link y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao chao